Bueno, lo pensé como un poco de ambas cosas, digamos, los cuatro personajes para mí ya existían desde hace más o menos tres o cuatro años atrás y eran algo que yo siempre dibujaba e imaginaba, tenía hasta sueños, era algo como muy personal, muy mío. Entonces después siempre me gustó, aparte de dibujar, escribir y bueno, salió esto del concurso, yo tenía escrito una parte y una profesora me incentivó, me dijo que debía concursar, tenía que hacerlo y entonces bueno, lo organicé más como en un libro, que primero no tenía forma, primero estaba todo mezclado, todo junto, no se entendía nada y después se me ocurrió organizarlo como por capítulo según quién hablaba y entonces bueno, es como, el objetivo real de eso era mostrar lo que cada uno veía, digamos, del mundo porque estaban los cuatro metidos en una persona, entonces cuando cada uno hablaba tenía palabras y opiniones completamente opuestas o distintas entonces me pareció interesante y bueno, básicamente eso.